Allá en la hermosa isla de Ometepe, aquella isla que queda en el gran lago de Nicaragua y que tiene en sus extrañas dos grandes volcanes, el Concepción y el Madera, ahí vivía Juan Vallecillo con su mujer, la Salvadora. A la Salvadora la conocían cariñosamente como Yoya. Juan era un hombre muy viviano y además de eso, bien pinche, amigo, como Carlos. Tenía una hacienda más o menos grande en la que cultivaba tabaco. Un día Juan platicaba con su mujer. Vean, este año la cosecha tabaco va a estar mejor que el año pasado. Sí, Juan, sí, es cierto. La cosecha se ve que va a ser buena, muy buena. No es que se ve que va a ser buena, que va a estar buena, si no se la va a ver conmigo. Ve, y es de las mejores que hemos tenido, ¿no te pareció? Sí, tenés razón, es de las mejores. Ojalá que así fuera siempre, ojalá. Yo creo, Juan, que con lo que saquemos este año, vamos a poder hacerle hasta un regalito a los mozos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que le demos un regalito a los mozos, decí vos? ¿A esa pandilla vago? Este, bueno pues... Bueno, yo te decía. Bueno, por lo que han trabajado mucho, y ellos también deben ganar algo con la buena cosecha. ¿Para qué le vamos a dar regalitos a esa? ¿Para que se mañen y después quieran regalitos cada vez y cuando? No, 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 no. Así están bien, así están bien. Ah, pero sí vamos a sacar suficiente, Juan. Aunque sea, pues, regalémosle una mudada nueva. ¿Para qué? Ya te dije que se amañan. No, que se queden así. Así que se queden. Y así fue, amigos. Ni más ni menos. La cosecha fue buena ese año. Todo el tabaco se vendió. En Granada todavía le debían unos realitos a Juan y... Mañana voy a ir a cobrar esos reales, yo ya. ¿Ves? Mañana voy a ir, oíste. Está bueno, pues, Juan. Este, si querés te aliñe una mudada. Para que te la pongas a la vuelta. ¿Para qué, hombre? Con esta ropa que ando puesta me voy. Y con esta me devuelvo también. Yo no ando ensuciando ropa por gusto. Lo que sí me vas a aliñar son unas tortillitas con queso. No, si digamos, pues... Bueno, es lo que vos me das de comer, ¿verdad? Un pinolito y eso, pues. Me he echado una cumbita también. Un puñito ahí de sal. Oye, no quiero tener... No, violito molido, ¿te parece? No, se me choquea en el camino. Bueno, pues está bueno. Pues está bueno. Te voy a preparar, pues, la comierta. Te la voy a tener lista. Así era de pinche, Juan Vallecillo, amigo. ¿Sí? Al día siguiente salió para Granada. Se embarcó y como las cuatro horas llegaba el muelle de... La Gran Sultana. La ciudad de Granada, amigo. Se bajó la lancha y... La casa donde me van a pagar los reales está algo larguito. Pero no importa. Yo no soy quien gasto 50 bollos. Por montarme en un coche, no. No, me voy a estar gastando yo. Por un... No, hombre. Mejor me voy un ratito a pie y otro ratito andando. Y yo, ¿dónde, carajo, jodido? Y así tal vez hasta me encuentro alguna cosa botada. Son carambadas, jodido. Y que sabemos, ¿verdad? Que sabemos. Y ya agarró la calle del muelle recto, amigo. Hasta llegar a la calle atravesada. Donde dobló para el norte. Por ahí, por el barrio La Otra Banda. Quedaba la casa donde le iban a pagar los reales, amigo. Ahí pasó gran parte del día jugando, amigo. Cuando eran como las 4 de la tarde. Salió con un rollo de billetes en la bolsa. Bueno. Me hicieron pagar todo el día ahí plantado, jodido. Yo me hubiera querido ahorrar todo el día, pero... Jodido, pero por fin me pagaron. Ahora sí me siento mejor, ¿eh? Ya tengo mis realitos en la bolsa. A salvo, son bien seguros. Hombre, jodido. Tenía ganas de ir a cobrarle la vibración, ese jodido. Pero no creo que me paguen. Hombre, voy a buscar dónde dormir ahora. Porque lo que doy yo, no estoy pagando por dormir. No, pues, pagar por dormir. No, señor, hombre. ¿Cómo voy a pagar? Habiendo tanto el ajo de dormir, gracias. No, señor. Yo no estoy pagando dónde. No, señor. No, señor. Y así fue, amigo. A pesar de andar cargado de reales. ¿Prefirió irse a acostar al parque central? Imagínense ustedes. ¿Prefirió acostarse en el parque antes de ir a pagar una pensión o un hotel a algún lado? Ahí se acosté en una banca. Tapándose con unos periódicos viejos y agarrándose duro la bolsa donde tenía los reales. Allá amaneció Juan Vallecillo, amigo. Tendido en la banca del parque. Se levantó frotándose los ojos. Se sentó y comenzó a desaliñar su comida. Cuando terminó de comer, cogió el camino del muelle. Le faltaban varias cuadras para llegar cuando... ¡Ey, señor! ¡Señor! ¿Qué? ¿A mí, hijo? Sí, hijo. ¿Qué desea, hijo? A ustedes, hijo. ¿Qué tal, hijo? Bueno, este... Digamos, pues... Bueno, ¿qué querés? Digamos, ¿qué es lo que querés, hijo? Bueno, pues... Mire, mire... Yo... Quería ver, pues, si... Usted me hacía el favor de... De prestarme unos realitos, hombre. ¿Qué? ¿Que te preste unos realitos? Hombre, hijo, ¿y a cuenta de qué, hijo? Bueno, pues... La verdad, pues, es que... Afigúrese usted que no tengo para pagar el pasaje arriba. ¿Y qué me importa, no? No, hombre, no sería tan grosero, hombre. Y, pues, yo quería ver, pues, si usted... Pues, me podía prestar algo. Aunque fuera, pues, un poquito, hombre. Ah, bueno, ¿y vos qué creés que yo soy, hijo? ¿Me viste cara de prestamito acá, hijo? No, pues... La verdad es que... Es que... Además, no tengo ni un real en la bolsa. No, hombre, ¿qué? ¿Qué te jodiste, hermano? No, no buscan de arrimarte, hermano. No, pero... ¿Qué te jodiste? Yo lo quería, pues, yo, pues, decirle, ¿verdad? Ya te dije que no tengo un solo real en la bolsa. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, hijo? Bueno, pues, esto, mañez, pues... Está bueno, pues, hermano. Hasta bueno. Tengo más pinches de juego, hermano. ¿Y esto? ¿Y esto qué es, hijo? De pronto, el mismo hombre que había platicado con Juan, se había encontrado un sobre en el suelo, amigo. ¿Sí? Y claro, Juan se dijo... ¿Qué será lo que recogió ese hombre del suelo? ¿Qué será? Puch, y que yo que estuve parado ahí... Y yo lo voy a preguntar. A lo mejor es algo de valor. A lo mejor. ¿Y ahí, amigo? Oye, amigo. Si parece que nos hallamos algo, ¿verdad? ¿Ese es lo que nos hallamos, amigo? ¡Ese es lo que nos hallamos, amigo! Pues, hombre, yo... ¿Quién sabe qué es, hermano? Yo, pues, lo estaba registrando. Hombre, dejé que lo registré yo, amigo. De todo modo, de ese... Digamos, pues, es de los dos lo que nos hallamos, ¿no? Yo me lo hallé, pero... Como veníamos juntos, pues, pues... Pues, debe ser de los dos, pues. Es cierto, hombre, pues, es de los dos, hombre. Entonces, pues, pasa, jodio. Prestá el oro, yo, hombre. Hombre. Vamos a ver qué es, hermano. A ver. Ya, pues, hombre. Ábralo usted, hombre. Ábralo, a ver, a ver, a ver, a ver. Pasalo, pasalo. Es una... Es una gran cadena, jodio. Una hermosa cadena de oro. Chocho. Sí, hombre. Es una hermosísima cadena. Una hermosa cadena de oro. De verdad, de verdad, hombre. Es una cadena. Sí, hombre. Es una cadena, jodio. Mejor dicho, nos hallamos una hermosa cadena. Y miren, miren, miren. El sobre ha hecho un papel, amigo. ¿Qué es lo que dice ese papel, o? ¿Qué es lo que dice? Hombre, pues, oye, ¿verdad? Léyalo, léyalo. Léyalo. Los que yo no sé, leyeron. Léyalo usted, hombre. A ver qué dice. Espérate, vamos a ver. Y es que está bien arrogado este papel. Espérate, quiero estirarlo un poquito. Vamos a ver. Esta cadena te la mando para que te ayude. Supe que estabas enfermo y no tenés dinero. Vendela. Es bien cara. Está valorada en dos mil pesos. Así que no la vendás en menos. Con los reales podés curarte. Tu hermano, Francisco. Bueno, pues, digamos, pues. ¿Qué es lo que dice, amigo? A ver, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues, este... Vamos a ver este jodido. ¿Cómo decían? ¿Cómo decían? Pues, hombre, aquí dice que... Hombre, que esta cadena está valorada en cuatrocientos pesos. ¿Cuatrocientos pesos? Cuatrocientos. Fíjate vos. Si vos querés, pues. Yo te puedo dar los doscientos pesos que te corresponden. Digamos, porque vamos miti miti. Así rucho, acordate. Y me quedo con la pulsera. ¿Estamos claros? No decía usted que no tenía reales, pues. Bueno, en verdad que ahorita no tengo, pero. Si me acompañas hasta el muelle, te los puedo conseguir. Pues, pues, está bueno. Está bueno. Ay, voy a tener que esperarme, pues. Irme arriba más tarde. Bueno, pues, nos vamos a ir juntos, yo. Qué bueno que nos hallamos en esa cadena, hombre. Ya, qué bueno. Oye, una muelle, te lo... Vámonos al muelle, pues. Vámonos, vámonos. Te voy a conseguir los doscientos pesos, vámonos. Ah, pues. Ah, pues. Vámonos. Sí, hombre. Y ahí me van a gastar los zapatos. No, ahorremos el coche. Vámonos. Ah, ¿cómo? A pie. A pie, oye. Pues lléveme a tu, pues. ¿Y vos querés ahorrar zapatos? Sí. Oye, ¿usted qué quiere ahorrar reales? Vámonos a pie, hombre. Vámonos. Amigos, ¿y así quedaron arreglados? Cuando llegaron al muelle, Juan lo dejó un momentito, mientras simulaba que prestaba los reales y se los sacaba de la bolsa. Se acercó de nuevo con ellos en la mano y... Vean. Aquí están tus doscientos pesos. Aquí están, ¿ve? Ahora yo me quedo con la cadena, ¿estámos? Sí, amigos, claro. Claro que sí, hombre. Yo pues... Bueno, pues. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Ya tengas cuidado, hombre. Vos sabés que para ellos somos los amigos. Además, somos de la misma tierra, ¿no? Cuando se trata de ayudar a un amigo, pues siempre estoy dispuesto. Eso está bueno, hombre. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Ahí lo vemos. Ahora sí, hombre. ¿Le vaya bien, oye? Yo me voy en coche, hombre. No, hombre. Ahora es el coche. Mejor vayas en zapatos. Después compro unos nuevos. ¿Ves qué jodias más va, oye? Lo jodias, lo jodias. Lo jodias, lo jodias. Esta cadena vale dos mil pesos. Y la compré en doscientos pesos. Si es que yo soy inteligente, jodias. Hombre, voy a dejar de reírme porque tengo que ahorrar risa. ¿No jodias? Ahora que llegue a la casa, la yoya se va a quedar maravillada de ver la gran cadenosa. Puti, ¿qué gente para ver tanta voy aquí, ah? No lo sirvas. Chucho. Yo me voy a ir de aquí, ¿no? Me voy a ir. La voy a llevar puesta, además, la cadena. Para darle una sorpresa. Me la voy a poner. Me la voy a poner. Me la voy a poner en el pescueso y esperó que saliera el barco. Estaba ansioso por darle la sorpresa a su mujer y de contarle lo que le había costado, amigo. Como a las diez de la mañana salió la lancha para la isla. Y como a las cuatro de la tarde estaba desembarcando. Se fue para su hacienda y entró a la casa con la hermosa cadena y indada en el pescueso. Buenas tardes, yoya. Buenas tardes. ¿Cómo me ves? Hola. ¿Cómo me ves? ¿Notas algo, digamos, raro en mí? Bueno, pues... Ah, sí. Ah, sí, traes una hermosa cadena en el pescueso. ¿Pero qué hermosa, Juan? ¿Y cuánto te costó? Ay, debe ser bien cara, ¿verdad? Bueno, y este, digamos, pues, no, pues, no, 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 ya que la compré bien barata, ¿sabes? Y hoy, pues, ya, pues, no me costó 200 pesos, corajito. ¿200 pesos? Sí, ¿sabes cuánto vale? Según el valor que le dan los joyeros, ¿sabes? Ajá. Como ellos, digamos, como 2.000 cordas, ¿sabes? Ah, qué linda. ¿Te gusta? Y bien barata. Se lo voy a enseñar a los mozos, para que sepan lo que es su patrón, se lo voy a enseñar a los mozos. ¿Vieras qué bullas las que hacían en ese puerto, vos? Ajá. Y gente para gritar y no ahorrar palabras, ¿sabes? ¿Cómo vas a creer? Qué barbaridad. Bien alegre se oye a todos. Bien alegre. ¡Muchachos! Venga, los mozos. ¡Muchachos! Ven a la moza. Vengan acá, vengan acá. Es la pendeja. Ven. Están más cortados. Están más cortados. Venga, muchachos, ¿sabes? Venga, señor. Miren qué hermosa cadena la que compré. Miren. A la pucha. Pucha. Díganme, ¿quién en esta isla ha tenido una cadena como esta? ¿Quién? ¡Quién! ¡Pero es de amarrar pez! ¡Oye! ¡Oye, Juan! ¡Puta! ¿Ya te fijaste cómo tenés el pescuezo, vos? Es larga. Lo tenés verde. Y negro también. El pescuezo de Ordoñez. ¡Bien negro! ¿Qué? Tráeme un espejo. A ver, pásame el espejo. A ver, ya te lo voy a traer. Pásamelo. A ver. Aquí está. ¿Ves? ¿Qué? Vete. Vete cómo lo traes. Negro y verde. ¿Te lo estás viendo? Sí, es cierto. Es cierto. Tengo el pescuezo negro. Bien, bien negro. ¡Pucha! Más talleres. El cobre jodido, ¿ah? Sí. Entonces, esta cadena no es de oro. ¡Sí, va bien! ¡No es de oro! No es de oro, patrón. Sí, Juan. No es de oro, querido. No es de oro, querido. Eso no es de oro, Juan. No es de oro. Ese es puro cobre. Entonces, me fregaron, querido. ¿Te la pudo probar con limón, querido? Me fregaron. Esta cadena hoy es falda y es cobre. Me dieron el loterillazo, Juan. El cadenado, ¿eh? El puro loterillazo. ¡Hombre, querido! Me goyeron. Ve, hombre, y ese indio jodió. No parecía, vos. ¿Cómo vas a creer, vos? No parecía. ¡Ay, Dios mío! Me jodieron. ¿De qué? Ya, el jodió hasta en coche. Quería que lo llevara al muelle. ¡Ah, sí! Me quindió más. Me quería hacer gastar de masa. ¡Qué barba! Y te fuiste a pie con él, ¿verdad? Pues sí, me vio a pie. Además, me estaba reclamando que lo llevara a toto. Te jodió más fuerte, ¿eh? ¡Qué bandido! Me jodió. De viaje. Es de puro cobre. ¡Puro cobre, jodió! Es de viaje. ¡Ay! Habían dado el clásico loterillazo, el cadenazo. Iba a ser de oro, amigo. Era puro cobre aquella cadena. Puro cobre. Si hasta le había quedado negro el pescuezo, amigo. Pero está bueno que le pase. Está bueno. Es malo andar haciendo eso, amigo. Pero hay gente que bien se lo merece. Así como Juan Vallecillo. Se lo tenía merecido, amigo. Bien merecido. No es bueno andar fregando a la gente ignorante, amigo. Queriendo pasarse de vivo. No. No hay que andar fregando al ignorante, amigo. Quería regresarse a buscar al que le vendió la cadena. Pero ¿qué va, amigo? ¿Qué lo iba a encontrar? Era medio parecido a vibraciones, pero no era él. No. ¿Qué va a hacer? ¡Ahí nos vemos, Rufano!